Que pena siente el alma cuando la suerte envía Se opone a los deseos que anhela el corazón Que amar las ondas son de la existencia mía Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz Y sin dejarlo a veces la sombra de la duda Que por mi mente pasa como fatal misión Que pena siente el alma cuando la suerte envía Se opone a los deseos que anhela el corazón Que amar las ondas son de la existencia mía Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz Sin olvidar tus ojos, sin olvidar tu voz Sin olvidar tus ojos, sin olvidar tus ojos, sin olvidar tu voz